hablemos de números también sabéis que no hay ahora viene la depresión no hay ni un solo patrocinador en Dogfight Wild Tournament yo le pregunté a Damien si me podía patrocinar y él me dijo que me daría un beso en la boca hombre siempre ya lo sabes Damien, te acuerdas en Venecia ese fin de semana que pasamos que fue lo mejor de ese fin de semana los paseos en góndola íbamos cogidos de la mano y Josebas siguiéndonos en una góndola a ver si pillaba algo a ver si me ocurre una broma con que por ahí también estaba un tal tipa y tantas cosas hombre no por favor ¿qué eres ahora? el otro cancelable en la otra versión también dile algo luego se lo digo en privado ¿no? con besos di un patrocinador ¿por qué? porque los patrocinadores son unos putos cagados ya está esa es la verdad y uno me dejó tirado que al final me han pedido mil perdones y puedo entender por qué pero no eran formas a última hora sí a última hora es un mes pero es que cuando hablamos de cantidades de decenas de miles de euros un mes es un tiempo tal y como están las campañas hoy en día muy complicado porque las empresas están jodidas hay cierta recesión en según qué sectores como el tecnológico y no hay tanto dinero como antes el caso digo lo vas a decir porque dijiste que lo dirías yo voy a decir cuando me ha costado mira no puedo dar el dato exacto porque va a subir un poco más porque a última hora siempre pasa esto pasa lo otro y no sé qué pero bueno ya lo sé pero es una bestia el evento Dogfight Wild Tournament me ha costado aproximadamente yo creo que será un poquito más pero por ahí está 200.000 euros con 35 centimos con 35 centimos que es el pago de la presencia de Josebas es lo que le voy a pagar a David Suárez qué locura qué locura 200.000 euros que he pagado de la buchaca había un momento en que pensé mira Jordi ¿qué hago? ¿lo cancelo? ¿lo hago mínimo? y en vez de que hayas ocho cámaras grúa lo hacemos mega underground o tiro para delante como un campeón y con dos cojones y tiro con dos cojones gordos así y dije con todo gano dinero para esto es algo que estoy orgulloso porque es cierto que a todos nos gusta tener patrocinadores y coño y que una parte esté bien pagadita ¿pasa algo Nacho? ah que te he visto te das un desmayo del dinero de ver tanto dinero la idea a mí cuando hice el pago porque lo he pagado en dos partes hostia el primer pago es duro cuando ves 100 mil euros que dices vaya bien pero bueno lo quise hacer así lo quise hacer bien es un pastón si tengo que hacer una segunda gran que ahora hablaremos un poco del futuro de esto gran fiesta de celebración de las hostias lo volveré a hacer y si tengo que volver a poner 200 mil los pondré porque esto para mí me ha dado una alegría impresionante yo vivo para las alegrías hombre pero es un sueño para ti ya te patrocinó yo hombre ¿cuánto vas a aportar Damien? si no le regalas ni la camiseta del español que vas aquí Damien me lleva diciendo que me traerá la camiseta del Real Club Esportivo Español ¿sí? el equipo que más goles ha marcado ya te lo aportaré retratado en Cornella en la historia de Cornella y yo no la veo quieres tener un respeto para el español de Barcelona si os plau respeto ¿te gusta el español? mucho ¿cuál es el jugador histórico que más te gusta? histórico ¿tá mudo? Lardín no a mí está mudo mira Tommy Incono Lauritsen en la misma época Kameni y mira te voy a hacer la de David Suárez que a nadie le importa o sea ya está bueno se acabó ya el español vas con lo del dinero dinero 200.000 ¿qué pasa aquí? ya está bien hombre que siempre todos los putos eventos que hacemos en internet están mega patrocinados pues uno no está patrocinado ni uno tú no salía nada en el fondo no hubiera estado mal uno al menos a partir de aquí ahora mismo ya os voy a ser sincero ya empiezan a lloverme las ofertas ¿por qué? porque las putas marcas son unas hipócritas y lo que pasa es que les sudamos la polla y me da igual porque voy a trabajar con ellas pero me voy a aprovechar de ellas como ellas se aprovechan de nosotros para las marcas somos un número andante y un dólar andante igual que para nosotros las marcas son un dólar andante estaban cagadas todas ah pero cuando tiene tanto éxito ahora Jordi es el más bonito y es el más tal bueno pues ahora pondré yo las condiciones nunca trabajar una marca que me impida hacer absolutamente nada que tenga ni un 0,3 control control creativo y por supuesto el product placement va a ser suave porque si no me da puta vergüenza ajena ¿vale? entonces bueno va a ser así pero espero que haya algún patrocinio porque hay algunos que incluso a mí me haría ilusión marcas que yo consumo marcas deportivas marcas de no sé si bebidas alcohólicas pueden hacer pero joder Jack Daniels molaría por ejemplo una empresa así una cerveza o cervezas tal pero incluso marcas de alcohol tenían miedo de este evento o sea ya bueno es como funciona ahora o sea tienen miedo que lo relacionen si te cancelan pues luego ellos pillan y bueno sangre tal también a lo mejor tenían miedo que pensaban que iba a ser esto vamos una batalla campal donde iba a morir gente yo lo dije ese primer momento que había seguros médicos tal y que son deportistas y tengo unas ya tengo unas ideas pensadas para las siguientes que van a ser la bomba bueno pues ya sabéis lo que me ha costado lo que me he dejado y lo hago con orgullo feliz y contento y luego también la fiesta pagada que estuvo muy bien ahí está y todo te lo llevas a la tumba ahí con la felicidad máxima de haberlo hecho de haberlo cumplido ahora que tengas patrocinadores ya lo sabes José vas ahí detrás con el culo abierto ¿cómo? ¿te crees David Suárez o qué? claro pero a ver yo estaba el día que salió la idea cuidado bueno la idea la tenía yo hace ya mil años con Amandis que estaba Amandis mi primo Amandis estamos los tres y Joaquincillo mi primo no no éramos los tres no pero que coño pero que el mundo también yo digo cuando salió la idea yo sé ¿te gustó la celebración? el after party dices me gustó mucho lo que pasa es que como hubo bueno ya te lo dije como hubo mucho rato entre el final y el entrar en la disco ahí se perdió un poco la magia la magia de la felicidad con el frío pero bueno luego lo recuperaron y comimos ahí una 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 que nos hicieron ahí hombre que iba a comer Joseba si no estuvo muy bueno hasta es muy cancelable hoy me gusta mucho también este también que has venido tan Suárez Damián Suárez me gusta a mí no también a mí no me gusta durmiéndose para terminar con esto el dogfight muy rápido futuro muchos me preguntan futuro esto acaba de empezar ya os lo digo ahora vale esto acaba de empezar acaba de comenzar el dogfight igual el turnamen evidentemente no puedo hacer eventazos de estos cada dos por tres la gente dice una al mes y claro mis cojones también a ver si tuviera una ultra mega productora que yo a lo Dana White simplemente firmo y ya está vale si se puede hacer uno al mes pero créanme que yo con lo perfeccionista que soy estoy muy encima y lo saben ellos que curra un montón para esto curra una barbaridad pero sí que tal y como yo creo que lo voy a estructurar ahora necesito un par de semanas de desconexión pero como lo creo que lo voy a estructurar va a ser van a empezar a haber una serie de eventos pequeños que quizás es un combate pero guapo un combate de Barenake loquísimo a lo Kotz o un combate de yo que sé de dos dos contra dos cosas así pero va a ser un solo combate y va a ser mucho más underground porque también me apetece algo de cámara cámara al hombro dentro del octágono que lo he comprado el octágono es mío de propiedad ahí metidos super underground recuperando un poco la esencia de lo máximo underground con cero público o solo público de ellos mismos y tal esto me apetece hacerlo que esto por supuesto es mucho más barato y lo puedo hacer en el tiempo nunca dos o sea siempre uno nunca dos dos combates bueno pero algo fácil algo fácil de hacer o un concurso de bofetadas por ejemplo que me he quedado con las ganas de hacer la final yo creo que la final la voy a repetir la final del evento otra decepción para mí también la final fue una pena porque uno de los dos finalistas tenía la mano super hinchada y me dolía con Josebas bueno un momento ¿quieres probar Damien de participar? con Josebas sí no 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 ¿queréis participar? lo que ya dijiste en el anterior que yo tenía una cara abofeteable hombre lo que es que me iba a pegar ya ya ¿qué le pasa Leo contigo? la cara se lo digo venga pégame ahí agresivo ahí no me dijo nada y ahí se cagó ¿no? no no sacó una carta de póker el joker no se cagó ¿te gustaría hacer concurso de bofetadas con Josebas? pero también devuelve no 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 cuente chistes anda ¿te gustaría contar Damien o qué? no no le quiero hacer daño hostia esto ya parece el nuevo bif bueno no pero mira si hacemos un curso de bofetadas y queréis participar como una previa para adelante ¿no? y contra uno de ellos y contra el gordito transmite yo boxeo ¿te gusta boxeo? ¿querías participar en una velada pesado? tenía tenías bueno primero no hubiera sido esta y hubiera sido una que no sé cómo cómo hubiera metido después del rollo oye buena cosa yo tengo una pregunta ¿y quieres decir contra quién? pero hay que saber el nombre que tendría Josebas el que se cagó da igual mejor no bueno ya lo diré yo vale yo te he dejado el altavoz he hecho apodo ¿cuál sería el de Josebas? la tortuga la cristica la cristica ahora tortuga la cristica no de turtle bueno no espera Tomás Wuhan le llamaban la tortuga tortuga de 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 apodo Ricitos el de Karmagá ¿sabes quién es? sí el que recibió unas hostias como como panes aaaan aaan oye